Dada la muy delicada situación bélica actual en la Franja de Gaza, donde muchos analistas expresan sus previsiones de un conflicto que se extiende, con un pronóstico impredecible para ellos, es, que decidimos, traer al entorno virtual las advertencias y acotaciones aportadas por la gente del espacio, en décadas anteriores. Lo primero será recordar esta afirmación, divulgada por el año 2005. La Tercera Guerra Mundial ya ocurrió en planos astrales, faltando sólo manifestarse en el plano físico. Otra afirmación fue aportada tiempo antes. La Tercera Guerra Mundial será breve, seguida inmediatamente de los tres días de oscurecimiento del planeta. La intervención de la gente del espacio, fue advertida desde principios, de la década del 80 en los siguientes términos. Intervendremos cuando la desesperación haya llegado al máximo. Destacando que la explosión de un arma atómica, nos pondría como humanidad, fuera del ámbito del respeto irrestricto, al libre albedrío por parte de ellos. En el comunicado 8 minutos de vuestro tiempo, Comando Astar señaló que la respuesta al empleo de armas atómica seria inmediata y contundente, inclusive alterando las leyes de la física, en la zona de conflicto, consiguiendo que los misiles reboten en la superficie como pelotas. El riesgo de destruir el planeta Tierra y generarse un hoyo negro, luego de explosiones nucleares sucesivas, les llevaría a una, enérgica intervención en masa. Esta advertencia fue dirigida a los gobiernos, que poseían estos armamentos, por medio de varios contactistas de entonces Eugenio Siragusa, Enrique Castillo Rincón y Telma Terrell conocida como Tuella. La anhelada intervención de la gente, del espacio antes, de emplearse armamento nuclear, ha sido del todo descartada por ellos, debido a una planeada estrategia de los gobiernos involucrados, de denunciar al público por los medios de comunicación, y redes sociales, de una invasión extraterrestre en dicho evento. Además que la instancia diplomática ofrecida por la gente del espacio, en 1982, ni siquiera generó acuse de recibo por parte de los poderosos de entonces. Además de lo dicho anteriormente, las comandancias del espacio, han señalado lo siguiente. Es muy necesaria una toma de conciencia, por parte de la humanidad, sobre lo que está en juego, antes de proceder a una intervención directa, con toda nuestra potencia y autoridad en los eventos bélicos. Dada la muy delicada situación bélica actual en la Franja de Gaza, donde muchos analistas expresan sus previsiones de un conflicto que se extiende, con un pronóstico impredecible para ellos, es, que decidimos, traer al entorno virtual las advertencias, y acotaciones a...